Bueno, ¿y ahora qué tal todo? ¿En qué sentido? ¿En la vida? ¿En el trabajo? La vida me trata bastante bien, excepto cuando veo a alguien que no me gusta. Y cuando veo a gente que me gusta, pues me trata bien, de todas formas. ¿Y el trabajo? Y el trabajo, sí, el trabajo es demasiado. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué quieres? Tienes razón, porque quiero. Tengo que hacer como el cuenca, irme. Bueno, mejor que haya, que no que falte. No, ahora no. Tengo mucha gara de no hacer nada. ¿Y de retirarte no me lo creo? No, retirarme no, pero no hacer nada, hace poco. No tanto como hago. De salud estás mejor, ¿no? Sí, afortunadamente, afortunadamente, sí. ¿Y qué tal las navidades? ¿Cómo se presentan? Bueno, las navidades, como siempre, aburridas, ¿no? Muy aburridas siempre las navidades. Yo creo que es que no es necesario tener una fiesta para divertirse. Y entonces por eso, bueno, pues muy bien, la pasaré con mi madre, afortunadamente, creo, y mi mujer y algún hijo. No todos, porque Rodolfo, por ejemplo, Rodolfo está en Barcelona trabajando, el otro está en Málaga, y el otro no sé qué va a hacer. O sea, que bien. Bueno, los médicos están puestos en un... Como tú, igual. Pero bueno, lo mío no importa, porque ya lo has contado 20 veces. Bueno, bueno. La chica lo tiene que cortar. No, ¿qué dicen los médicos? ¿Por qué lo aporta? En serio, ¿qué dicen los médicos? Nada, que estoy bien. Que hasta en enero, en enero, me vuelven a hacer una revisión y me imagino que seguiré bien. Ya, pues muy bien. Te he llamado a la biblioteca hoy. ¿Algo más? Bueno, pues no, muchas gracias. Te haré muy guapas y que lo pasen muy bien las navidades. Chao.